Erasmo Ramírez, Jonathan Leisiga, Leonardo Crawford y Alec Blandino han plasmado un rendimiento positivo en los juegos de los entrenamientos primaverales de grandes ligas. El tirador ribense lanza para una efectividad de 1.04. Esto es producto de una carrera limpia permitida en 8 entradas lanzadas. En ese recorrido limita a los bateadores oponentes apenas a 3 hicks, el cual uno de ellos fue Honron, y poncha a 8 rivales que ha enfrentado. Por su parte, Jonathan no ha permitido carreras en 8 entradas y un tercio de trabajo. Ha implosionado al bateo contrario a 2 imparables y elimina a 7 artilleros por la vida de los 3 strikes. Mientras tanto, Crawford tira para un promedio de carreras limpias permitidas de 3.86 en 4 presentaciones. Poncha a 4 bateadores, entre ellos al novato del año 2015 y MVP de la Liga Nacional en 2006. En cambio, Alec Blandino batea para 417 puntos en el sprint training. Este averaje es producto de 10 hicks en 28 turnos. Conecta un bambinazo, empuja 7 anotaciones al plato y se roba una almohadilla. Para Noticias 12, Helmut Canales.